Bueno, pudimos ganar el partido de Julián, junto de la jugada de Neville, de Abril, no fue el 6, pero ya estamos tranquilos, creo que hay que sentirnos orgullosos del grupo que tenemos, muchos jóvenes, creo que el equipo se está entregando, trata de abrir las cosas. Tuvimos un error, tuvimos nosotros el gol ahí con Juniors, con Biza, y hubo un contragolpe que no habíamos trabajado, que no le podíamos dar el contragolpe al Quizal, nos empató, pero creo que después del segundo tiempo fue el gusto. En la previa se hablaba, así como estaba la noche, se hablaba del orgullo de aquellos que enfrentan a Cristal, es el técnico de ellos, hoy hablás tu orgullo por tus jugadores, ¿qué sensación te deja al final de lo que se me quedó a 90, 90, 90 minutos de juego? Bueno, Calianza es grande, Calianza es grande y lo están haciendo cada vez más grande este grupo, creo que este grupo ha sido muy triunfado, muy apurriado, pero está poniendo entrega, está poniendo corazón en cada partido, todavía estamos en una situación incómoda, pero creo que estamos más cerca de los triunfos que otra cosa, creo que el equipo cada día está haciendo bien las cosas, no te digo, cometimos un error, pero nos vamos tranquilos para el grupo. ¿Molestó el interno lo que dijo Mujera? No, 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 para nada, yo creo que con Roberto hay una gran amistad, nosotros seguimos siendo grandes, hasta el término de ser grandes, hay un mucho respeto. ¿Para qué hacerle algo al árbitro por los errores que cometió? No, yo no le digo nada, los árbitros no hay que hablar, ellos son seres humanos, pero creo que hoy se equivocaron, ustedes analizarán, ustedes son los críticos, creo que al parecer hemos visto la jugada ahorita en la televisión, y nosotros podemos ser una adelantada, pero ya no hay que quejarnos, ya nos vamos con un punto y ahora hay que trabajar pensando por todo. ¿El golpe en Planeja le reclamaban a la María de volver? ¿Pensaban que tenía dos? Justo una jugada ahí que no le saca, pensé que le había sacado, pero después ya nos dimos cuenta de la lucha. ¿El tema de sobre todo? ¿El tema de sobre todo? Ahora tenía que cambiar de lucha. Pepe, ¿el golpe en Planeja le ayudó mucho en el rendimiento del partido para la Alianza? Bueno, manejamos bien, ya Cristal en el primer tiempo manejó muy bien la pelota, después nosotros corregimos en el segundo tiempo, después el equipo fue totalmente superior en el segundo tiempo, pero Cristal en el primer tiempo hizo bastante hasta que nosotros creo que tuvimos más arresto físico que el segundo tiempo. La salida de Guerrero también flió un poco, ¿no? Bueno, sí, me pidió cambio por lesión, tuvo un golpe ahí en la rodilla, me pidió cambio y yo creo que estaba haciendo una gran partida.